Hola a todos y bienvenidos al día 15 de la partida en la que estamos luchando por el territorio de Ockham. Soy Eirjan, líder resurrecta, y estamos aquí, desde África, viendo cómo los apaches han entrado por puertos a ir. Me he levantado esta mañana y me he encontrado con eso, ¿de acuerdo? Son alrededor de las 7 y algo de la mañana, me he despertado hace muy poquito, así llevo la voz. Bueno, ahora voy a ver qué ha pasado en esta noche, qué ha pasado en estos días que no he grabado, y vamos a contar un poquito cómo está el panorama mundial. Bueno, decir que eso, los apaches están intentando entrar por puertos a ir, al menos eso parece, no sé si será una distracción o de verdad están intentando entrar, no lo sé, pero aún así están ahí, así que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, nosotros seguimos teniendo el control de África, al menos por ahora, ya veis por aquí lo mal que se ha puesto la cosa, y en estos días tenemos que decidir qué vamos a hacer, no podemos quedarnos en África, algo tendremos que hacer. Bueno, sigamos por aquí, sigamos por el mundo, ¿qué tenemos por aquí? Aquí sigue Francia, Francia que no es de ninguna coalición ahora mismo. Libia, que bueno, yo sigo en lucha con Libia, está aquí en Reino Unido, se ha quedado aquí, y Mauritania también. No vamos a ir hasta ahí, desde luego, a por ellos, aunque estábamos en guerra, así que bueno, aquí se refugian y supongo que seguirán ahí hasta que alguien decida intentar echarlos. Bueno, no lo sé. De momento, así sigue la cosa. En Europa, la mayoría, la mayoría del dominio sigue siendo Apache. Rusia Central es una potencia que también está como Ronin, ¿vale? No está asociada a ninguna facción o coalición. Aquí sigue, tranquilamente. Pero bueno, todo esto que vemos por aquí es de Irak, ya vemos que tiene muchísimo territorio. Por aquí vemos territorio de Sahá Occidental, esto es Turquestán, esto es Apache, en Asia. Y aquí, y aquí estamos viendo algo, ¿de acuerdo? Algo que no me esperaba ver. ¿Qué es esto? Ural del Norte, vale, Aesir. Chicos, que ha resucitado, esto no estaba así, esto yo no lo dejé así. De hecho, estamos viendo también que a República de Sahá Occidental, si no me equivoco, ¿le falta la capital? Si no me equivoco, ¿le falta la capital? ¿Pero les faltan los dos? No estoy segura. Como he quitado las tropas y todo eso, no sé si les falta la capital o no. Vamos a mirarlo, vamos a mirarlo, que por lo visto ha resucitado. Yo no sé qué está pasando aquí, si no tiene capital, ¿vale? Vale. Aquí vemos que uno no tiene capital. A ver el otro. No, no tienen capital. ¿Qué está pasando? Se están pegando aquí, pero de lo lindo. Bueno, vale, está claro que Ural, Ural del Norte, está intentando recuperar su territorio. Esto no estaba, ¿vale? Esto no estaba así, así que supongo que está ahora pegándose, pero su territorio lo tiene aquí. Bueno, no sé qué está pasando. La cuestión es que Ural se está pegando contra Sahá Occidental, ¿vale? Vamos a ver el otro Sahá, el Oriental, si también está en guerra contra Ural, efectivamente. Vale, Ural, Ural se está pegando contra los dos Sahás. Sí, sí, efectivamente, o sea, no hay dudas de ello. Vamos al periódico que me pidió Barçafer que, por favor, mirara los periódicos, que no veía las publicaciones de las guerras. Y tiene razón, es una mala costumbre que tengo el no mirar eso, pero como sabéis, es bastante complicado mirar este periódico. Está muy mal hecho el poder buscar cosas. Vamos a buscar a ver si hoy, por cualquier motivo, decide encontrarme algo. Normalmente, no sé si soy yo que no sé buscar. Igual no. Aquí. Vale, sí, vale, me ha funcionado. La mayoría de veces que lo intento no me funciona, no sé por qué, pero esta vez parece que sí. Vale. Aquí tenemos las bajas. Ural del Norte, 6811, y República de Sahá Oriental. Ojo, Oriental, que es el rosita este. 13.523. Vale, aquí tenemos Irak. Irak, Irak, Irak. Vale, Irak es Apache, ¿vale? Por lo visto, ha hecho las paces Ural con Irak para poder pegarse contra los Sahás. Vamos a ver aquí. Vale. Ural del Norte, 8811 bajas, frente a República de Sahá Occidental, 34956. Vale. Por lo que estamos viendo, por lo que estamos viendo, Ural va bastante bien en esta guerra. No sé qué ha pasado, chicos. Esto es como la resurrección. En vez de así, parece resurrecto. ¿Qué está pasando, por Dios, aquí? Es que, a ver, muchas veces no puedo contar las cosas como a mí me gustaría, pero es por lo que os digo. Yo veo lo mismo que vosotros ahora mismo en el mapa. Es que, si a mí no me lo cuentan, si no me escribe alguien y me dice, oye, esto es lo que está pasando. Claro, yo solo veo manchas de colores, veo tiros, y ahora viendo el periódico, pues, sé un poco lo que está pasando. Pero, de verdad, que estas cosas me sorprenden cada día. A ver, vamos a ver las naciones más avanzadas del mundo, ya que lo tenemos aquí. Sur de Estados Unidos va con el 7%, Angola 6%, Nueva Gales del Sur 6%, Francia, Nigeria, Gabón, Siria. Con el 5%, Italia, Alberta. Con el 4%, junto con Mexicano, Goya, Sudáfrica, Madagascar, Irak, Persia. Bueno, estamos ya casi todos por el 4%. Luego, por aquí veo más gente, pero con el 3%. Pero, vamos, tampoco hay nadie que se separe mucho. Bueno, a ver, el primero, que es sur de Estados Unidos con un 7%, desde luego es casi el doble que el que tengo yo. Pero me refiero, dentro del baremo no hay una persona que salga muy por encima de los demás, ya que Angola le sigue con un 6%, a eso me refería. Perdonadme, es que entre la voz de ultratumba que tengo hasta el 2 de la mañana, y que he dormido un poco mal, porque es que yo veía lo de Puerto Saíd por la noche, ¿vale? A esto de las 2 de la mañana, escuché el móvil, me conecté, y por lo visto estaban ahí en Puerto Saíd, y dije, Dios mío, ¿qué pasa? Me tengo que levantar, que mañana tengo que madrugar. Así que, bueno, me metí, eso, me volví a dormir, es que necesitaba dormir, porque hoy tengo que hacer cosas por la mañana, ¿vale? Hoy es sábado, pero yo, bueno, ya sabéis que los sábados pues me toca trabajar también. Así que, bueno, sigamos contando lo que está pasando. Bueno, ya vemos aquí que Ural está haciendo una guerra contra los dos sajas, ¿de acuerdo? Por aquí tenemos a la otra coalición. A ver, creo que era, bueno, a ver, vamos a mirar. Es que a veces los nombres me dan, potencias del caos, eso. Es que los sajas pertenecen a potencias plus ultra, veis, aquí están, y las potencias del caos son Cavarós, Australia Occidental y Nueva Gales del Sur. Vemos que Cavarós va bastante bien. Por aquí, por aquí vemos a Turquestán, a Apache, conquistando esta islita. Esta islita es el paso que estaba utilizando Cavarós para cruzar hacia aquí, que estaba conquistando Filipinas. Bueno, chicos, otra sorpresa, ¿quién tenemos aquí? En estas islas tenemos al otro a decir que queda. Líderes, Alberta, no sé si esto ha sido para refugiarse o tiene que ver algo con la resurrección de Ural del Norte. No tengo muy claro lo que está pasando aquí, ¿de acuerdo? Yo no sé si es para tomar posiciones, si es simplemente que han sido seguir la partida como han hecho otros jugadores. Véase aquí a los gatetes. A Corea, ¿vale? De los gatetes, que sigue aquí, también refugiado. Bueno, ya lo hemos visto también con Libia, Mauritania. Esta es una partida muy interesante que mucha gente quiere estar dentro para ver. Entonces, claro, lo que ya no sé es cuántos de ellos están por sobrevivir y cuántos de ellos quieren volver a tomar posiciones. Eso es posible. Una pena de Call of War, y lo digo así, es una cosa que a mí me gustaría que cambiaran, es lo de los principales. Hace mucho que no juego a Conflict of Nations, pero sí que es cierto que cuando jugué la última vez había una opción que era cambiar los principales de lugar. En situaciones así, situaciones que te tienes que ir de tu país porque quieres sobrevivir, porque quieres seguir en la lucha, tienes ejércitos, tú puedes decidir cambiar, montarte unos principales en otra zona que no era la tuya. Eso te permite volver a conseguir los recursos al 100%. En esta versión 1.5 es un fallo que creo bastante gordo. ¿Por qué? Porque en la 1.0 es cierto que perdías, tus principales perdías casi todos tus recursos, pero aún así siempre podías subsistir un poquito mejor. Hay que tener en cuenta que en la 1.0 todas las provincias tenían recursos. Entonces, si conseguías muchos recursos dobles, aunque estaban al 25%, tú podías sobrevivir. Bueno, no pasa lo mismo aquí. Hay ciudades que sí que es cierto que producen más. Te puedes mantener, pero ya no tienes posibilidades de ganar. Y si un jugador muy fuerte te ha quitado tus principales, tú no puedes volver. ¿Qué ocurre si tú puedes cambiar tus principales? Pues fijaos, por ejemplo, aquí en Sumatra, Sumatra está inactivo. Imaginaos, cualquier jugador que quiera continuar al 100% en la partida, pero ya ha tenido que retirarse estratégicamente, podría venir aquí, conquistarla y poner sus principales. A lo mejor desde aquí luego podía volver a los suyos, no lo sé. Yo creo que eso lo deberían mirar en Mitro, porque sería una opción que yo creo que permitiría muchas más posibilidades. A ver, si te matan todos los ejércitos, te matan todos y tienes una tropita pequeña, pues igual no es posible recuperarte. No lo sé. Ahí está, que a lo mejor si todos te ignoran, oye, te recuperas y luego ganas la partida. No lo sé. Pero si tienes ejércitos o si has podido salvar alguna tropa, a mí me gustaría poder, bueno, conquistar otros principales. Creo que abriría mucho las opciones de juego, la jugabilidad de las partidas sería mucho más, mucho más efectiva. Así que, bueno, tal vez más adelante lo desarrolle la idea. Me meten en una partida de Conflict of Nations, a ver si está todavía esa opción, que es que no lo sé. Hace muchísimo, muchísimo que no juego. Entonces, si está la opción, la estudiaré a ver cómo funciona y veré cómo proponerlo, aunque sea en el foro. No lo sé. Me parece una opción muy interesante. No sé qué os parecerá el resto. A lo mejor decís, no, no, que yo prefiero matar a un jugador y que no resucite. Bueno, vale, esa es otra opción. Pero desde el lado al que te pegan, yo creo que sería interesante. Todos los que estáis, por ejemplo, ahora en Islas Refugiados, imaginaos que pudieseis poner aquí vuestros principales, al menos la capital, y decir, bueno, oye, conquisto, o sea, saco algo de recursos. Sería otra opción más. Yo creo que sería mucho más divertido poder hacer eso. Bueno, sigamos con la partida. Vale, no he mostrado, no he mostrado la guerra resurrecta contra los apaches. A ver, un momentito. Vamos aquí otra vez. Quitamos esto. Así. Vamos a ver si ahora funciona. Vamos a poner aquí. ¿Cuál pongo? La mía. Madagascar. Claro, el problema de esto... No, vamos a ver. Vamos a buscarlo como si estuviera todo normal. Vale, así creo, ¿no? Ahora creo que ya solo me sale esto. Nunca sé cómo acertar con esto, ¿eh, chicos? De verdad. Vamos a ver. Ahora creo que ya... Bueno, aliados. Vamos a poner aliados y ya está. Pero claro, esto es lo que les decía del periódico. Es que ahora no me sale. No sé cómo ponerlo. No me deja opciones. Vale, voy a reiniciar la página. Así, a ver si... No creáis, ¿eh? Esto no es fácil. A esto me refería con que no me funciona bien. Ahora sí. Ahora sí. Esto me refería, ¿vale? Con que no me funciona bien el periódico. Es que me cuesta un horror. Bueno, vamos a ver. Guerra entre Siria y Angola. Sabemos que están frontera con frontera. Esto es las fronteras de Puerto Saiz que os he enseñado antes. Siria lleva 21.609 bajas y Angola 26.439 bajas. Están bastante igualados en bajas. Angola contra Irak. Irak 10.159 y Angola 20.169. Turquestán-Angola. Turquestán no lleva ninguna y Angola 880. Está claro que Angola se está llevando en la peor parte porque está justo en la frontera. Es la que está, de los resorretos, el jugador que está defendiendo, ¿vale? Entonces, claro, tiene el que más bajas. Vamos a ver por aquí. Vale, vamos a seguir. Siria contra Sudáfrica Occidental. Siria 13.931 y Sudáfrica Occidental 40.728 bajas. Vale. Irak contra Sudáfrica. Irak 12.713 frente a Sudáfrica Occidental 37.453. Vale. Siria contra Gabón Ecuatorial. 30.835 Siria. Gabón Ecuatorial 29.220. Y por lo visto no me dan más opciones de aliados. Me faltan aliados. Vamos a ver, vamos a ver, periódico. Esto, esto sí que es una lucha, ¿eh? Esto sí que es una lucha. ¿Ahora me salen? No, no me salen. Voy a volver al día anterior, no sé. A ver si, claro, estos son los que se están pegando a día 14. O sea, día 15. Vamos a ver, esto ya está obsoleto lo que os he leído, pero bueno, vamos a ver. A ver si nos salen algún aliado más, porque está claro que, bueno, esto es un poco raro. Vale, sí. Angola con sur de Estados Unidos, ¿vale? Ha habido aquí algún escarceo marino, ¿de acuerdo? Entonces ha sido poquito porque creo que fue un submarino o algo así. Pero bueno, ahí siguen. Vamos a ver, Nigeria, Irak, ¿dónde estamos? Irak, 7456, frente a Gabón Ecuatorial, 10863. Vale, y yo está claro que no me estoy pegando con nadie. Estoy perdida por batalla, yo ni salgo. Chicos, esto, bueno, a ver, ahora buscaré por ahí, a ver qué encuentro. Pero es que, yo os digo, no suelo sacar esto porque para mí es una tortura tener que rebuscar por todo el periódico. Con eso también tendrían que hacer algo, un poco, además, cuando salta ya, que llevas, me voy ahora buscando, salta y vuelve al principio ya, es como el sumo para mí. Vale, vamos a ver, esto ya lo hemos leído. Ah, chicos, que es que aquí, Persia, 26.586, frente a Nigeria, 26.342, están iguales, decimos. Vale, viendo estas bajas, más o menos, las mías no tengo ni idea dónde están. Vale, chicos, puedo poner yo, a ver si salgo, pero es que yo ni salgo. Es que yo no sé cuándo fue la última vez que me pegué con alguien. Por lo visto, yo ni estoy en esta partida. Por Dios. Vale, el día 12. El día 12, por lo visto, sí que me pegué, pero desde el día 12, desde ese día que grabé, no me he vuelto a pegar con nadie. Así estamos, chicos. Vale, Turquestán, Madagascar. Turquestán, 3.000 bajas, frente a Madagascar, 696. Claro, no me pego, pues no tengo bajas, es lo que tiene esto. Ahí estoy, toda ahí, escondida. Escondida. De acuerdo, vamos a ver. Irak, frente a Madagascar. Irak, 28.048 bajas. Madagascar, 12.147. Vale, Japón me ha embargado. Bien, soy pobre. Persia, frente a Madagascar. Persia, 12.000 bajas. Frente a Madagascar, 19.454. Sí, de esto me acuerdo. Me pillaron todos los barcos, todos ahí. Bueno, yo estaba en el trabajo. Madre mía, qué paliza. No sé, saqué alguno, pero vamos, ahí sí que me pillaron bien. Y poco más, chicos. Poco más contar. Si es que por lo visto no me pego. No me pego con nadie. Vale, voy a poner otra vez el día 15. Ya está. El día 15 ni existo, está claro. No parece que dé mucho miedo. Bueno, día 15. Bueno, viendo esto, he de decir que por bajas, desde luego, van ganando los apaches. Nos están haciendo una sangría. Pero oye, aquí estamos todavía. Ahí aguantando. A ver si podemos repeler este ataque. A ver si es distracción o es ataque. Es que no lo sé. Yo estoy nerviosa. No sé ya. Bueno, mis tropas ya habéis visto que no están por ahí. Porque evidentemente, nada, es que ni aparezco. No aparezco ni en la partida ni en la foto. No sé dónde estoy. Bueno, chicos. A ver. Vayamos con esta coalición, ¿vale? Esta coalición hemos dicho que son potencias del caos. Que eran Cavarós, Australia Occidental y Nueva Galés del Sur. Bueno. No sé muy bien qué están haciendo. Vamos a ver. Vale. Nueva Zelanda y Sumatra. Vale. Bueno. Viendo esto, podemos decir que Nueva Zelanda le han conquistado los principales. Y están intentando conquistar aquí. O sea, se están expandiendo, ¿vale? Sí, por aquí los vemos también. Intentando por Papua. Bueno. Vamos. Que se están extendiendo. Que están intentando conquistar todas las islas de por aquí. Pero aquí vemos a Alberta. Yo no sé qué hará. Si es solo para buscar refugio. Ya lo sabéis. Por aquí también tenemos Cavarós. No sé exactamente Cavarós. Que está en continente. Contra quién se va a pegar. Filipinas y Nueva Zelanda. Vale. O sea, realmente lo que querían era conquistar esto. Lo que pasa que por aquí ha entrado Turquestán. Apache. Esto significará guerra. O simplemente estaba ahí y se oye. Pues pasa por otra parte. No lo sé. Interesante. Vamos a hablar de la UNSC. Bueno, chicos. Mirad esto. Mirad esto. O sea. Qué miedo. Por favor. Qué miedo. Nosotros pegándonos con los Apache a muerte. Y mirad a ellos lo que están consiguiendo. O sea. Es tremendo. Evidentemente con quiénes están en guerra. Pues con todas las ellas de aquí. ¿Vale? De América del Sur. ¿Y esto? Esperad. Esperad que esto no está aquí. ¡Nueva Zelanda! Vale. Nueva Zelanda, chicos. Ha entrado para salvarse. ¿Veis que aquí le conquistaron el país? Ha venido a Sur de América. Yo no sé si la UNSC lo dejará aquí. O intentarán... O sea. Si podrán convivir. O si lo expulsarán de aquí. O si él va con todas las tropas. Y les hace frente. No lo sé. Es lo que os decía ahora. Mira. Y aquí tiene la capital. Oye. Pues le queda bonita ahí. Debo decir que esa capital está bien. Bueno. Nosotros estamos ya por aquí. Pero vamos. Esta zona no sé si será de guerra pronto. O qué va a pasar. Esto es bastante incierto. El panorama general. Ahora miraré a ver las bajas de la UNSC. De acuerdo. Bueno. Esto es inesperado. Inesperado totalmente. ¿Veis? Pero es lo que os decía de los principales. Si por ejemplo Nueva Zelanda pudiera poner aquí sus principales. Pues tendría más recursos. Para poder a lo mejor hacer frente aquí a la UNSC. Claro. Si ha perdido todos sus recursos principales. Pues es que poco va a poder hacer. Me refiero. Para crear tropas. Creo que esto está un poco descompensado. Y creo que deberían mirarlo. Más que nada. Por lo que os digo. Veo poco. Poca resistencia. Para jugadores que quieren seguir jugando. Y luchar hasta el final. Esa sería una buena opción. Hombre. Para jugadores que les gustan las batallas. Pim, pam, pum y fuera. Desde luego estos dirán. No por dios. Que estos viven un montón. Y nos amargan las partidas. Porque no hay forma de matarlos. Bueno. Pues yo no quiero que me maten. Yo quiero esa opción. A ver chicos. Sigamos por aquí. Sur de Estados Unidos. Vamos a ver. ¿Contra quiénes están en guerra? Vamos a ver. Bueno. No se corta. Está en guerra contra mucha gente. Vamos a ver. Contra Angola. Contra Goyas. Angola es de los nuestros. Ojo. Que ya hemos visto que había ahí un reporte en el periódico. Yo no sé. No sé eso que significará. Goyas. Este de Brasil. Goyas del Norte. Venezuela. Y Alberta. Alberta. Hemos visto que era Liz. De los Aesir. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a ver también el otro miembro de la UNSC. Wacha. Bolivia. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Vale. Aquí lo tenemos. Chicos. Está claro que no van a poder convivir. Wacha le está pegando a Nueva Zelanda. Así que no sabemos quién le pega a quién. Eso sí. Pero ahí están en guerra. Eso no hay duda. Goyas. Venezuela. Y Alberta. He de decir. Que son la revelación de esta partida. Ojo. Que la UNSC. Ahora ya son dos miembros. Recordemos. Que Wacha. Que es. Mexicano del Norte. Jugó en la. Que estaba publicando. En la partida de Maroc. Ya sabéis que la jugábamos. En Minecraft. He de decir. Que fue el último. Contra los apaches. Sobrevivió toda la partida de Minecraft. Lo que pasa que estaba solo. Ahora. Ya vemos que está bien acompañado. Y no es el único. Ya tiene otro miembro más. Para la siguiente partida. Ojo. Que la UNSC. Está en auge. Y nos puede plantar cara a todos. Nos puede pegar un buen susto. Yo. Me alegro de que haya tanta competencia. Y que se estén formando tan buenos equipos. Cuantos más equipos. Más guerra. Más batalla. Y más de todo. Bueno. Decir que. Increíble. Por la UNSC. Que son dos. Uno de los miembros. Bueno. Se cambió de bando. Ya sabéis. Con lo que pasó por aquí. Con Venezuela. Y Brasil. Etcétera. Etcétera. Y aún así. Fijaos que dos. Están arrasando en América. Vamos a ver ahora. Lo del periódico. Antes de que se me olvide. Que ya sabéis que. Bueno. Yo intento que no. Vale. Vamos a ver. ¿Cómo pongo esto? Voy a tener que buscarlo por todo el periódico. Está claro. Es una pena. Esto. Creo que están en guerra. Así que vamos a ver. Ya os digo. Un poco rollo esto de buscar por todos los sitios. Me pego todo el día. Subiendo y bajando. A ver. A ver. Que también le puedo poner el nombre. Y luego lo cambio. Vamos a ver. Era mexicano. Creo que lo escribe así. ¿Verdad? No me hace caso. No me hace caso. No le ha gustado. No le ha gustado. Lo que yo he escrito. No le ha gustado. A ver. A ver. Vamos a reiniciar. A ver si ahora le gusta. ¿Qué tengo que poner exactamente? Mexicano del norte. Venga. Vamos a ver. Un horror. Voy a llegar tarde. De verdad. A ver. Por favor. Ahora. Ahora chicos. Bueno. Vamos a ver. Venezuela contra mexicano del norte. Venezuela. Con 41.419 frente a 11.452 que llevan mexicano del norte. Contra Nueva Zelanda. Van empatados a 3.000 y algo. ¿Vale? Ambos 3.000 y algo. Contra Bolivia. Mexicano del norte. 2.317. Y Bolivia. 15.255. Contra Goyas. 12.000. Goyas. 3.000. Mexicano del norte. Vale. Vamos a pasar al día anterior. Goyas ya lo hemos visto. A ver. A ver. A ver. A ver. Alguna batalla que veamos. Vale. No por ahí nada el 14. Claro. Es que lo de Alberta. Debía ser ya hace unos días. Vale. Bueno. Aquí vemos contra Venezuela. Fijaos. 41.000. Venezuela frente a 11.000. Mexicano del norte. Contra Alberta. Mexicano del norte. Perdió 85.000. Y de Alberta 69.000. Fijaos. Contra el único que ha perdido un poquito de ejército. Ha sido contra Alberta. Bueno. Estas cifras son bestiales. Aquí se han pegado. Pero de lo lindo. O sea. Yo no he visto esa batalla. Pero está claro que estas cifras ya. No estamos hablando de 12.000. El 13.000. Hablamos de casi. Bueno. Un montón. O sea. Pasan los 50.000 ambos. Vale. Esto por un lado. Ahora vamos a ir otra vez. Al día 15. Y vamos a ver el otro miembro de la UNSC. A ver. Como sur. Si pongo sur. Vamos a ver si nos sale en el periódico. Que yo lo intento. De verdad que yo lo intento. Pero. A ver. Vale. Borra esto. Y por aquí sur. Si pongo sur de. ¿Me lo encuentra? No. Vamos otra vez. Aquí. A ver si la puedo. Ahora creo que sí. ¿No? Ajá. Ok. Esta de Brasil. Esta de Brasil. 4.640. Frente a sur de Estados Unidos. 233. Vale. Contra Goyas. 664. Sur. De Estados Unidos. Frente a 8.862 bajas. Vale. Aquí tenemos. Goyas. 18.992. Frente a 3.477. De sur de Estados Unidos. Vamos a ver. El día. 14. Vale. Goyas. Creo que ya lo he dicho. Pero 12.000. Frente a 2.000. Aproximadamente. Brasil del norte. 36.000. Frente a 10.000. De sur de Estados Unidos. Goyas. Goyas. Ya lo hemos dicho antes. Es que claro. Según me he volvido atrás. Los datos quedan obsoletos. Esto está obsoleto ya. Brasil del norte. Ya lo habíamos dicho. Vale. Aquí Alberta. Sur de Estados Unidos. 59.518. Frente a Alberta. 85.146. Aquí vemos. El margen. A la contraria. Básicamente. Alberta hizo. Estos mismos. Ratios. Pero al revés. Contra Wacha. Y aquí. Los ratios. Están invertidos. En tropas entonces. Claro. Es que es complicado. Pero. Wow. Como se pejeron por Dios. No sabría sacar aquí conclusiones. Yo no sé. Cuántas bajas. O sea. Sí. A ver. Las bajas las pone. Pero yo no sé. Cuántos ejércitos. De cada uno de ellos. Les quedan. Refiero. Mirando esos datos. Lo que está claro. Es que. Tras la lucha. Alberta tuvo que salir. De América. E irse a la isla esta. Lo que yo no sé. Cuántas tropas tiene. Si ha sido con alguna unidad. O si todavía tiene ejércitos. Y es lo que digo. No sé exactamente. Si esto. Es simplemente para mantenerse en la partida. O para. Alguna estrategia que estén haciendo. La resurrección de. De Magis. De Ural. Es tremenda. Aquí estamos viendo una lucha. No sé cómo acabará esta lucha. Lo seguiré de cerca. Para saber qué está pasando. Porque. Bueno. Me he quedado así. Bastante. Impresionada. De acuerdo. Por la lucha que está teniendo aquí lugar. Bueno. Chicos. Creo que ya está todo. Ya he comentado todas las coaliciones. He sacado todo lo que tenía que sacar. Decir que nosotros seguimos aquí. Me inquieta esto. No sabéis de qué forma. Ahora me tengo que ir. Llego tarde. Para variar. Como todos los días. Cuando graban por los mañanas. Pero bueno. Ahora volaré hacia el autobús. Como no hay. No hay. Mañana. Pero aún así. Vamos a ver primero los puntos. En primer lugar. Helicópteros Apache. Con 1850 puntos. Le sigue. La UNSC. Con 1080 puntos. Nosotros nos mantenemos. En tercer lugar. Con 1020 puntos. Cuarto lugar. Potencias del Caos. Con 420. Quinto lugar. Potencias Plus. Plus Ultra. Con 180. Le sigue. En sexto lugar. Imperium. EGARA. Con 170. Aesir. Con 80 puntos. En séptimo lugar. Y Gatetes. Con 20 puntos. Hemos visto que están aquí. En unas islas. Aquí. Que no me encontraba. Y bueno chicos. Poco más voy a decir. De acuerdo. Solo decir. Que vaya partida. De verdad. Lo he puesto bien. ¿No? No. Esto es el día 12. Espera a ver. Espera a ver. Que no os estoy contando bien los puntos. No os lo estoy contando bien. Con tanto trapicheo en el periódico. Lo estoy contando mal chicos. Eso era el día 12. Esperad. Vamos a contar otra vez los puntos que no he hecho bien. Más o menos. La situación es parecida. Pero voy a cambiar los puntos que no os he hecho bien. Helicópteros Apache. Sigue en primer lugar. Desde luego. Con 1910 puntos. Ha conseguido algo más de territorio. La UNSC. En segundo lugar. Con 1340 puntos. Estos sí que han conseguido casi 300 más de los que estaba diciendo. Nosotros sí. Tercer lugar. Y nos mantenemos. 30 puntos arriba. Abajo. No cambia gran cosa. Potencias del caos. Con 540 puntos. Potencias. Plus ultra. Con 170. En quinto lugar. Sexto lugar. Imperium Megara. Con 140. Aesir. 40 puntos. Séptimo lugar. Y Gatetes. Tienen 20 puntos más. 20 puntos más. En octavo lugar. Ahora sí chicos. Ahora ya creo que estamos a día 15. Perdonad por el lapsus. Pero es que voy con prisas. Ya sabéis. Y encima. Con tanto te que maneje con el periódico. Pues ya no sé ni dónde estoy. Ni qué hago. Bueno chicos. Ahora sí. Me voy volando a trabajo. Un besito para todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.